Ok, buenos días, buenas tardes... ¿Está el micro? Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy, como adelanté en el vídeo del pedido de ayer. Voy a poner en prueba, o voy a hacer unas primeras impresiones, en este caso es lo mismo, del desmaquillante que sacó él. ¿Por qué cambio totalmente y radical de fondo? Porque sencillamente me iba a poner a grabar para el canal de los juegos y he pensado en probar esto ya que es las 2 de la tarde y próximamente voy a comer. Así que... ¡vamos a ello! El precio del producto es el que pongo por ahí, el enlace está en la cajita de información Like Always. Desmaquillante de labios que viene en este formato como gloss, la verdad es que el formato me gusta mucho porque además es plástico, me parece muy sencillo pero que ves cuánto te queda, que lo puedes utilizar en cualquier sitio porque es como un gloss y en principio me da muy buenas vibraciones. 10,5 mililitros y lo más importante, funcionará, eso es lo que vamos a ver en este vídeo. ¡Ruby! ¡Ruby! ¿Can you go great please? ¿Can you leave me? Me gusta muchísimo cómo da aquí la luz porque tengo un ventanal enorme enfrente y si tuviese otro fondo que no fuese eso, me gustaría mucho este sitio para grabar. Me he traído discos de maquillante para utilizarlo tras aplicarme el producto y agua micelar en caso de que no funcione bien. Este labial es el de los NYX Liquid Suede, que es un tono muy llamativo pero es un labial cremoso, que no reseca, que no es fijo, que mancha, no es fijo pero dura mucho, ¿vale? A mí me gusta mucho mucho este labial pero no es uno de los que están ahora tan de moda. Mate, que es súper duradero, que es fijo y toda esa paranoia. Esto es como un gloss y eso me gusta pero por otra parte, ¡Dios! Dice que es el tono clear, pero ¿por qué va a tener estos tonos si es un desmaquillante? Total, se sale un poquito la verdad, aunque estaba cerrado. ¿Qué pasa? Que si yo me doy directamente así me parece que se va a quedar súper manchado el aplicador, orejillas de rubi, pero cogerlo con el dedo y darme me voy a manchar el dedo. Así que en principio lo voy a probar así y ya vemos cómo va la cosa. Me voy a poner mi súper espejo porque ahora mismo la cámara la tengo muy lejos. Es la vez que más lejos tengo la cámara. Y lo de enfocar es una paranoia pero en serio se ve súper chulo tener el fondo tan lejos. Bueno, el caso. ¡Vamos a ello! ¡Es con mucho! Lo voy a limpiar aquí, lo voy a tapar porque rubi es peligroso, peligroso. Me lo voy a repartir con el dedo, o sea que realmente no lo podría haber aplicado con el dedo porque lo tengo que masajear. Voy a ver si pone que esperemos... Sí, dice que te repartas una pequeña cantidad, ¿vale? Se deja durante 30 segundos para que se active y después se remueve con un disco desmaquillante. Que se repita si es necesario. Yo ya me he manchado. Good. Ya he esperado 30 segundos. De verdad estoy un poco nerviosa. ¡Rubi! ¡Deja la cámara! Lo siento. A ver, lo desmaquillado sí, y tampoco es que haya tenido que frotar mucho, mucho, pero hay algunas partes que no están perfectas. Entonces me he dado otra vez un poquito. No estoy apretando nada, es con lo que tiene el dispensado en sí mismo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dudo que esto sea muy bueno, que te lo comas o que te lo tragues. Pero sabor no tiene. Yo siempre que me desmaquille los labios voy a utilizar después agua y jabón normal porque no me gusta la sensación que se me quedan normalmente los labios. Pero es verdad que aquí se te quedan como no hidratados, no hidrata, porque eso lo comenté en el vídeo de ayer, que esperaba que con este formato a lo mejor hidratase un poco y no, nada. No es que reseque, pero sí es verdad que no noto el labio hidratado. O sea que yo, para terminar, me echaría el bálsamo, la no-link. La sensación no es mala. Si te tienes que poner a comer ahora, pues vale. Lo que pasa es que a mí no me gusta comer con este producto en los labios, en la piel. Así que yo, pues me lavaría los labios. Pero sí es verdad que desmaquilla bastante bien. ¿Mejor que el agua micelar? Pues yo es que con el agua micelar me ha vio muy bien, la verdad. Y si tengo un labial fijo permanente, lo que utilizo es el bifásico. Por pereza, a diario, seguramente utilizo solo un producto, que es el agua micelar y punto. Pero es bastante interesante por llevarlo contigo en el bolso si te pones un labial muy fuerte. Llevándotelo en el bolso con un disco desmaquillante, te desmaquillas fácilmente en cualquier sitio, en cualquier restaurante. Me refiero, no tienes que comer con el labial. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dale un like, coméntame lo que te apetezca y suscríbete para ver más vídeos de este. Si tienes en la cabeza algún producto relacionado como este que quieras que probase, pues también me lo puedes dejar, obviamente. Y por mi parte, nada más. Que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.